Ministerio Evangelístico Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Sigue adelante, oh mi hermano El victorioso está contigo Sigue adelante, oh mi hermano El victorioso está contigo Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Que bueno es saber a donde voy a ir Acéptale a Cristo con el doce de amor Que bueno es saber a donde voy a ir Acéptale a Cristo con el doce de amor Sigue adelante, oh mi hermano El Jesucristo Rey de Reyes Estará contigo por donde vayas Por donde te encuentres Aleluya Aleluya Dios te bendiga a donde vayas Dios te bendiga a donde vayas Sigue adelante, oh mi hermano El victorioso está contigo Sigue adelante, oh mi hermano El victorioso está contigo Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Que bueno es saber a donde vayas Que bueno es saber a donde vayas Acéptale a Cristo con el doce de amor Que bueno es saber a donde vayas Acéptale a Cristo con el doce de amor El Señor te espera con ansias de amor Acéptale a Cristo Jesús Ábreme tu corazón a Cristo Aleluya Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Dios te bendiga a donde vayas Él te espera con ansias de amor Que bueno es saber a donde vayas Acéptale a Cristo con el doce de amor Que bueno es saber a donde vayas Acéptale a Cristo con el doce de amor Aleluya Siempre delante mis amados hermanos Queridos postores Dedicando la palabra de Cristo Aleluya Santo Oh Tambú 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 Gracias por ver el video